Con la revolución tecnológica, las habilidades de las personas han cambiado ostensiblemente lo que las empresas requieren. Es el momento en el cual los empleadores deben ser responsables y receptivos para poder implementar procesos de innovación en las compañías, procesos de mejoramiento continuo, de entrenamiento para las personas. Y desde el punto de vista de las personas estamos hablando de una revolución de las habilidades, aprender permanentemente cosas nuevas, específicamente habilidades que se requieren para esta cuarta revolución industrial. Hay un reto muy grande debido a que tenemos una escasez de talento en el mundo entero, conjuntamente con otros fenómenos que se vienen presentando como falta de correspondencia del talento, envejecimiento de la población y migración de poblaciones entre países. Necesitamos pensar en modelos diferentes que hemos venido utilizando. Hoy en día hablamos de formación rápida en cursos rápidos que sean muy prácticos y que puedan generar el valor rápido que necesitan las compañías. También necesitamos pensar en modelos de talento, de fuentes de talento, dónde están las canteras de talento, ser muy incluyentes para poder obtener el máximo provecho de la comunidad de talento que necesitan las empresas hoy en día. Igualmente modelos de educación. La educación hoy en día como la concebimos fue diseñada en la segunda y tercera revolución industrial. Hoy estamos pensando en una educación mucho más ágil, mucho más de habilidades que pueda propiciar a las personas tener esos conocimientos y esos saberes que están requiriendo las empresas de hoy. Hoy convivimos con cinco generaciones diferentes que tienen características diferentes, que se comportan diferentes al trabajo, pero necesitamos converger todas esas necesidades de esas personas, esas características, para poder unificar y consolidar una fuerza de trabajo que permita ser exitosas a las empresas en la cuarta revolución industrial. Para el año 2022 un 24% de la fuerza laboral esperamos que sean centenials y la generación X y la generación millenials o la generación Y van a tener una misma proporción de participación. Los baby boomers tal vez estarán ya en su proceso de retiro, pero necesitamos trabajar conjuntamente para que estas generaciones puedan aportar lo mejor de sí en esta revolución tecnológica. Hicimos un estudio a nivel mundial en el cual encuestamos a más de 44 mil empleadores donde les preguntábamos cuáles eran las dificultades para encontrar talento. Un 45% de los empleadores dicen que tienen dificultades para encontrar el talento adecuado. En Colombia es un 42%. En primer lugar está la falta de experiencia. Los empleadores colombianos dicen desde el punto de vista de las empresas que no encuentran el talento porque las personas no tienen experiencia. El Estado, el gobierno, conjuntamente con las entidades educativas, la sociedad en general, debemos pensar en modelos de experiencia acelerada para que podamos tener una fuerza de trabajo experimentada en el país. En el Plan Nacional de Desarrollo se introdujo un artículo al respecto, pero necesitamos diseñar un modelo que pueda implementar una certificación de experiencia que sea equivalente y acelerada. Que una persona con una práctica, por ejemplo, de seis meses pueda tener una experiencia equivalente de dos años. Eso se puede lograr a través de planes sistemáticos. Las empresas pueden nombrar mentores, programas muy bien establecidos para que realmente la persona pueda obtener la experiencia que se necesita y que estamos necesitando las empresas en el país. Bueno, la Cuarta Revolución Industrial es un cambio que vino para quedarse. La connotación principal de la Cuarta Revolución Industrial es la velocidad con la que suceden las cosas. Hubo tres revoluciones industriales previamente en las cuales el mundo pudo obtener beneficios, pero a una velocidad en el tiempo completamente diferente a lo que estamos viendo en la Cuarta Revolución Industrial. El mundo entero está cambiando. Muchos de los conceptos de economía, de demografía ya cambiaron completamente. Necesitamos estar muy atentos, ser muy receptivos, las empresas y los empleados también, las personas, para poder captar el máximo provecho y el máximo valor de esta Cuarta Revolución Industrial. Es muy fácil. En el pasado Colombia no pudo obtener el beneficio a la misma velocidad que otros países desarrollados lo hicieron. Hablamos de Inglaterra, de Alemania, tal vez de Estados Unidos. Pero es el momento en el cual Colombia puede aprovechar el máximo potencial de esta Cuarta Revolución Industrial y definitivamente propiciar el avance que necesita el país. Gracias por ver el video.